¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! Como estamos hablando de una segunda temporada, no haré ya mucho énfasis en de qué va la historia y en sí en los personajes, a menos de que, claro, haya nuevos. Simplemente diré que continuamos con la batalla de genios entre el presidente del Consejo Estudiantil Shirogane y la vicepresidenta Shinomiya. Esta batalla por enamorar al otro y hacer que el otro sea el que se confiese, ya que aquí, quien se confiesa primero, quien se enamora primero, es quien pierde en la relación. Y hay que decir que en la vida real no suena tan erróneo esto. Y de entrada hay que comentar que no vemos tanto de esta batalla que caracterizó la primera temporada. En la primera temporada sí veíamos capítulos autoconclusivos en donde se enfrentaban con distintas estrategias. Aquí hicieron un poquito de lado esto para meter historias más largas, más elaboradas, introducir nuevos personajes. Y algo importante a destacar es que el personaje de Kaguya se siente más vulnerable. No la vemos tan capaz como en la primera temporada. Aquí, como dije, no hay tantas batallas. Aquí más bien, por ciertas situaciones, ella se ve en desventaja y tiene que pensar cómo salir de esas situaciones. Esto puede ser algo malo o algo bueno dependiendo de cómo se vea. Solo hago hincapié en esta diferencia entre la primera y segunda temporada. Son malos capítulos en los que Kaguya o Shinomiya se ve en desventaja contra Shirogane. Y si ella llega a ganar o llega, no sé, a ver un empate o se llega a salvar en ciertas situaciones, es más bien como por otros personajes o por cómo se dio la situación en sí. No tanto porque ella haya planeado algo. Digo, es como ver una nueva faceta de ese personaje, pero creo que esperábamos ver más de estas batallas entre los genios. Sí hay, pero son menos que en la primera temporada. Ahora, continuando con lo de las historias más elaboradas, tenemos la que se puede decir que es como la principal, que es la reestructuración del consejo estudiantil, las votaciones y todo eso. Y nos introducen al personaje de Miko y a su amiga Kobachi, pero ella no es tan importante como Miko. Miko es la nueva integrante del consejo estudiantil y hay que decir que es un muy buen personaje. Es graciosa, es tierna. Realmente se siente como un buen complemento a la trama. Es un personaje algo inocente, dulce y con una historia de fondo que nos hace simpatizar con ella. Ella realmente es como que el nuevo personaje que introdujeron, pero hay que hacer mención de honor al personaje de Ishigami, ya que en esta temporada lo destacaron bastante. Lo llegamos a conocer profundamente y yo creo que es uno de los personajes que más se llevó la serie. Y no solo eso, llegó a ser considerado uno de los mejores personajes masculinos de la temporada. Y le bastaron, ¿qué? Unos tres capítulos para llevarse eso. Pasó de ser un personaje que principalmente aportaba a la comedia a ser un personaje importante, muy bien elaborado. Y básicamente en eso se va esta segunda temporada. Se basa en Kaguya, en Miko y en Ishigami. Claro que también tenemos al personaje principal de Shirogane y a Chika, pero como que se sintieron un poquito relegados en esta segunda temporada. Y por supuesto regresan los personajes que conocemos en la primera temporada que también tienen sus ciertos momentos como Ayazaka o la hermana menor de Shirogane, esta K. Básicamente de eso va esta segunda temporada, es lo que puedo decir a grandes rasgos. Hay escenas muy bonitas, muy emocionales, más que en la primera temporada. Y creo que eso es algo que lo hizo destacar mucho. Aparte de, pasando a otro tema, la animación, que se siente con una pequeña mejora comparada a la primera temporada. No es tanta creo yo, pero sí se alcanza a percibir. Digo, de por sí no era mal en la primera, ahora es mucho mejor. Realmente hay escenas muy bonitas, contrastan mucho con la paleta de colores brillantes y con las luces también. Juegan mucho con eso y claro, el diseño de personajes que es muy bueno. Siento que en esta segunda temporada jugaron un poquito más con la deformidad de los personajes para la comedia. Esa comedia de gestos, de cambiar el diseño de los personajes. Pero no está mal, me agrada bastante. Y claro, aporta la comedia. Paso a otro tema, tenemos la música, que el Discord no cambia mucho. Seguimos con estos pequeños temas, pequeñas melodías o ciertos detalles a destacar. Como en un clásico programa de comedia. Ahora sí que depende mucho de la situación. También de cada personaje, del narrador incluso. Y en el opening tenemos el regreso de Masayuki Suzuki. Con el tema Daddy Daddy Do, que mantiene el estilo del opening de la primera temporada. Con toques de pop, de funk, incluso de big band, que sonaba muy padre. El video sí es lo que no destacó tanto. Está bonito, está muy bueno. Pero creo que tenía más dinámica en la primera temporada con la canción que comparado a esta. En la primera temporada sí se sentía como una introducción, una presentación de personajes. Y este es como una historia. No está mal, pero en ese sentido personalmente me gusta más el opening de la primera temporada. Tanto por la canción como por el video. Y hablando del ending, aquí sí me agrada más el de la segunda temporada. Tenemos el tema KC Ni Fucarete. Es una balladita pop que está bonita. Y con un video también interesante. No sé, en cuestión de gustos me agrada más que el anterior. Y me parece que aquí no tenemos un ending especial como en la primera temporada. En el que se les fue todo el presupuesto. Y en el que veíamos cantando y bailando a Chika. Pero lo compensaron de cierta manera con algunas escenas en las que vemos a Kaguya, a Shirogane. Y si no más recuerdo también Chika bailó por ahí. Son distintos capítulos. Pero ahí se ve que la animación estuvo súper bien. Los momentos muy fluidos. Se ven unos bailes hermosos. Y aún así creo que no va a haber una canción o un ending que le gane al de Chika de la primera temporada. Y ya para terminar el video y evitar hacerse spoiler. Vamos con mi opinión personal y calificación. Como se notará, esta temporada fue también uno de mis animes favoritos. De hecho yo lo pondría en segundo lugar. Kaku Shigote en primero y esta en segundo. Y es una digna continuación de la primera temporada. Como dije, a lo mejor es algo malo que no veamos tanto de esta batalla de genios entre Shirogane y Shinomiya. Pero lo compensan con historias interesantes, emocionales, que aportan más a la trama. Y vemos como que otras facetas también de Shinomiya. Yo creo que aquí va a depender de gustos, pero no creo que nadie se queje realmente. Y por ahí medio se nos dice que podría haber una tercera temporada. Así que esperemos que sí. Y también recordamos que Panini ya va a traer el manga aquí a México. Así que me parece que la primera temporada, la que le fijé con un 9.5, un 9 mínimo. Esta, pues le pondré lo mismo. Yo le pondré un 9.5 me parece un anime bastante bueno, bastante entretenido. Y realmente no tengo una queja tan grande más que sí personalmente. Es ese como que cambio de Kaguya, de verla más vulnerable. Que no se viera tanto estas batallas entre uno y otro. Pero repito, lo compensan con historias bastante buenas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les ayude con su nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y una red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!